Captain Tsubasa Dream Team Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo cortito de Captain Tsubasa Dream Team y es que todos nos hemos despertado con una sorpresa que es una nueva actualización con una nueva pantalla de inicio con un nuevo tema muy rockero, sería más bien mucha guitarra, mucho bajo muy en la línea de las canciones que hacen para Captain Tsubasa Dream Team y se han fitado cositas en el Captain Tsubasa Breaking News del canal de Telegram que ahora os voy a comentar, vamos a verlo todo Bueno y antes de ver todo lo que se ha venido con esta pequeña actualización de 17 megas vamos con la promo y comenzamos Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento, podéis contar con Hamsolink que os ofrece cuentas desde 4000 DreamWorks hasta 7500 DreamWorks con un montón de tickets por precios muy asequibles, tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo así como su Discord personal, ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh Bueno, lo primero es que ha cambiado el icono de la aplicación, como habréis visto todos al hacer la actualización se ha cambiado, nos ponen los datos de la actualización versión 9.7.1 nos dicen, pues bueno, nuevo icono de la aplicación y solucionados ciertos fallos ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos? Resultados del torneo clasificatorio del Dream Championship 2024 3ª temporada Aquí nos dicen que, muchas gracias a todos los participantes en el torneo clasificatorio anunciamos los resultados del torneo clasificatorio del Dream Championship 2024 3ª temporada Los participantes recibirán próximamente emblemas exclusivos según el puesto que hayan obtenido así como bolas de ensueño Y bueno, los que han avanzado la siguiente ronda Tiger, este ya estuvo en alguna Dream Championship Aru, parece, y el último no lo sé Resultados del torneo clasificatorio 3ª temporada Pues los 3 que han quedado, ¿vale? Arabia Saudita, japonés, japonés El 4º Profesor Eishkei Eishkei SK, que este estuvo en la última Dream Championship Y luego, pues hay jugadores de Indonesia, Japón, Kuwait y Hong Kong Están disponibles en el canal de Youtube de ellos, los partidos, si los queréis echar un ojo ¿Qué más tenemos? Actualización del puesto de canje de medalla de desbloqueo del límite Bueno, pues han metido que podemos conseguir una ficha para Duchamp Lo cual, aquellos que lo habéis obtenido, no habéis tenido Dream Balls para sacar más puntos fichaje y haber podido canjear la medalla, pues podéis canjearlo una única vez Desconozco si con el tiempo resetearán ese tipo de medallas y se podrán conseguir más Campaña, aliento y predicción, perdón, predicción, Dream Championship 2024 Bueno, esto desde el 11 de octubre, es decir, desde mañana, hasta el 18 de octubre Luego tenemos un periodo para alentar el 18 de octubre al 25 de octubre y una publicación de resultados el 28 de octubre al 7 de noviembre y dice El 27 de octubre se decidirá el primer puesto del Dream Championship 2024 Adivina el ganador y aléntalo con el megáfono Si gana la persona que has elegido, podrás obtener hasta 900 bolas de ensueño Descripción del evento La cantidad de bolas de ensueño a recibir dependerá del número de megáfonos que hayas reunido durante el periodo de preparación y la modalidad alentar por la que hayas optado Para comprobar la modalidad alentar y el número de bolas de ensueño que puedes obtener accede a la pantalla Campaña, aliento y predicción, Dream Championship 2024 durante el periodo de preparación que como estamos viendo aquí, empieza mañana a partir de las 9 Checa los resultados de los finalistas en las rondas clasificatorias y los mejores momentos de sus partidos en la página especial y en Youtube Reúne megáfonos y alenta a los participantes en la final Bien, vamos atrás Eso a partir de mañana le echaremos un ojo junto con el análisis de espadas Luego tenemos Campaña de celebración de la Dream Championship 2024 Y si entramos, vemos que vamos a tener una ruleta de 10 giros Máximo 10 veces En la que vamos a poder conseguir jugadores del Dream Fest y Dream Collection Y aquí están el Kikals y el Pierre No se hasta cuanto más estará incluida la pool Vale, desde el 11 de Octubre hasta el 26 de Octubre Tenemos, ojo, de nuevo El reta a los finalistas de la Dream Championship Venza a los finalistas y consigue recompensas Se sacan bastante Dream Boss, algunos tickets No se si pondrán alguna cosita más, vale Pero esto lo ponen todos los años Hasta el 31 de Octubre Vamos a tener celebración de la final Dream Championship 2024 Bonus de inicio de sesión Consigue objetos todos los días Aquí vemos balones negros Y medallas de personalización Y aquí nos vamos a quedar ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí no se menciona absolutamente nada más De hecho si vamos hacia atrás Vamos a ver que no hay ninguna notificación más De hecho ya pasaríamos a la del Dream Collection Que lo vamos a ver Eso sí Que viene mañana Y viene, ya sabéis Espadas Buen arquero Tenéis el pre-análisis en el canal El vídeo anterior Es Izaki Urabe Y Gentil Que va a recibir reajuste el día de 3 de Octubre Como aumentados Ayer hicimos una tier list Que publicaré pasado mañana Haré un resumen del directo Para aquellos que no estuvisteis Muchas gracias a todos los que estuvisteis Los que entrasteis en el chat del Discord El chat de voz La verdad que lo pasé muy bien Estuve un montón de horas de directo Pero, muy bien Se agradece un montón Y ahora sí Os voy a comentar Lo que se ha filtrado ¿Vale? Voy a poner pantallazos Y esto sí que nos ha pillado Pues un poco fuera de juego A todos Nadie Nadie pensaba que esto podía Podía ser así Pero bueno Vamos a tener Ojo Un Dream Fest La próxima semana No se sabe el día Con un Subasa Ozora Con una nueva intercepción Especial Con el arte De lo que es El Digamos Su asa de la Dream Champions 2024 En la que Como estoy viendo en pantalla En el cuarto step Dan un SSR garantizado Y luego se vuelve Al primer step No se Si va a estar roto No va a estar roto Tenemos ahí La sombra muy alargada De Superestrella Pero bueno Keylab es capaz De lo mejor Y de lo peor También vamos a tener Otro banner Exactamente igual En la que aquí Vamos a tener diseños Que nos suenan mucho Porque ya han estado En artes Que han hecho Para Dream Championship Anteriores Con Natureza Y Snyder Fijaros Dream Championship Special Illustration New Related As a Player Es decir Van a sacar un Dream Collection Con estos dos jugadores Entiendo Que se incorporarán A la pool De Dream Collection O a lo mejor Es algo Ultralimitado No lo se Mismo funcionamiento Cuatro steps En el cuarto Un SSR garantizado Pero es que ahí No acaba No acaba esto Es que también Se viene otro Con Misaki Y con Tsubasa Ilustraciones Que estáis viendo Hay gente que dirá Vale, es que esa ilustración De Tsubasa Es la carta Que ganó el año pasado Vile me parece Que se llamaba Si pero no Porque el que ganó El, vale El jugador de regalo Que le dieron a él Era un jugador de cofre Más que nada Por coleccionismo Y Keylab No va a hacer un Dream Collection Con un jugador de cofre Sería algo absurdo Sino que Es la misma ilustración Pero entiendo Que será un jugador Bastante mejor Que el de cofre Así que como os habéis quedado Yo sinceramente Me están matando Con tantos banners Me estoy aguantando mucho No estoy lanzando en nada Y sinceramente Pues no sé Que Que pensáis vosotros Si estas unidades Van a estar bien O no En cuanto se filtren los stats Tendréis el vídeo En el canal Eso por supuesto Tenéis el directo De hace nada 24 horas Resubido al canal Y no obstante Mañana no Porque habrá el vídeo Análisis de espadas El sábado Tendréis el resumen ¿No? De ese directo Que hicimos Tearles con la crío Con toda la gente Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Poco más puedo aportar No tengo mucha más información Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos con más contenido De Captain Tsubasa Dream Team Se me cuidan Un abrazo gente Chao, chao Do con marzo No olvides suscribir a mi canal No olvides suscribir No olvides